¡Qué lindos juegan los hilos en tus manos tejedoras! Mes aniversario para gente que nos vino a visitar. Sí, gracias por estar acá. Julia Rossi y Andrea Martínez son de Aligüen Artesanías y Tejidos aquí del Bolsón. Bienvenidas, comandan. Muchas gracias, muy bien. Contenta. Felices de estar acá, un lugar donde estamos bien recibidas. Bueno, gracias. Es bella la compañía. Siempre invitamos a todo el mundo a que vengan. Hoy se desayunaron con algunas camaritas. Sí, no nos maquillamos, pero bueno, está bien. Vamos a sobrevivir. Están espléndidas y además están de aniversario. Siempre nos pone especial el cumplir un ciclo. ¿Cuánto lleva Aligüen? Aligüen lleva muchos años en la Feria Franca. El grupo que estamos trabajando ahora, cumplimos un año de la nueva convocatoria de artesanos y las nuevas incorporaciones. Y bueno, nada, estamos en reuniones y en trabajo para ver cómo esto sigue creciendo y avanzando hacia los lugares que nos interesa. Que es tener un producto de calidad para la gente local y para el turismo que se acerca ahora en breve en las vacaciones. ¿De invierno? ¿De invierno? ¿De no? ¿De verano? No, no, no. Nadie llame ese invierno. No, no, no. Ya no solo invierno. Lo que pasa es que el invierno fue duro. Hubo que pasarlo. Y más que nada, lo que nos pone muy contentas es que trabajar colectivamente no es fácil. A veces, y más con esto de invierno que a veces es complicado animarse a abrir los días feos. Bueno, lo hemos logrado y veníamos hablando con Andrea. Queríamos contar un poquitito el tema de cómo nos manejamos o cómo trabajamos con la apertura del local, los horarios. Porque a veces nos consultan o nos preguntan por qué el horario que tenemos que, vamos a aprovechar para decirlo, estamos abriendo, la intención ahora es abrir de 11 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Y coincide un poco con el movimiento que tiene la Feria Franca, que es donde está el local de Aligüen. Entonces, ese es el momento donde están los puestos, los otros puestos. Y hemos comprobado que ya la tardecita y más lo que fue la temporada de invierno, deja de haber movimiento. Entonces, se pone más tristón y como todas las que estamos atendiendo ahí, que somos varias artesanas que nos vamos cambiando, sí, alternando los días de atención, también como tenemos que producir, no podemos tener el local abierto tantas horas. Pero ha estado funcionando muy bien y lo lindo es que la gente empieza a registrar ese horario que tenemos, pero la intención es poder ampliarlo. Bueno, muy bien. Así que lo que apuntamos es a contarle a la gente esto que las que atendemos somos las que producimos. Entonces, sostener un local abierto todos los días, nosotros estamos abriendo de martes a sábados, implica que uno no está produciendo, está trabajando en otro rubro, pero no está produciendo. Entonces, a veces se complica que no es lo mismo un local que compra artesanía y las vende que se dedica solamente a la venta de eso. Entonces, puede disponer de otros horarios. Y como nosotros trabajamos cooperativamente entre el grupo y con la feria, es que optamos a ampliar los horarios en función de que la feria funcione, no estar como solos en otros horarios que no sería como el espíritu de pertenecer a la feria franca. Pero bueno, hemos logrado que la gente, es decir, esto es una cosa anecdótica. Estuve en el supermercado y viene una amiga y dice, te escuché en la radio. Es decir que también eso es otra cosa, que este esfuerzo que estamos haciendo el grupo de artesanas de promocionar acá en la radio, que ustedes nos reciban, está teniendo su fruto. Mi marido va a manejarse, las escuché en la radio. Así que eso también es importante porque me parece también es para ustedes una devolución de saber el alcance que tiene la radio en la comunidad. Gracias también. Por eso se trata de retroalimentarnos en esto, en emprendimientos que nosotros también acá apostemos porque nos gusta y porque entendemos que es una manera distinta también de intercambiar con la comunidad, desde la misma producción esto, de ser conscientes también de qué compramos, de no alimentar un hiperconsumo porque sí en la manera industrial, sino que bueno, esto acercarnos cara a cara, me parece como que es una linda marca de época que existan estos espacios y que nos reformulemos a partir de ellos también. Entonces bueno, si está abierto a partir de las 11 hasta las 3, 4, vamos. Y cuando se amplíe ese horario también lo celebramos en el verano, creo que también nuestras rutinas cambian un montón. Totalmente. Totalmente. Y también nos pueden contactar, a veces los invitamos, como tenemos la página de Instagram que acá Andrea y Carola son las que más le están metiendo su tiempo y conocen más todo eso. También pedimos, muchas veces los invitamos a que si quieren contactarnos porque podemos llegar a hacer una reunión en el local con clientas, a partir de él que nos contactan por Instagram, que por eso es como que es un medio, es una red que la usa la mayor parte de la gente y eso está bueno y a futuro, somos ambiciosas, es poder también trabajar en paralelo con las ventas por Instagram, es decir que, ah, ¿qué tal? Un millo digital. Y no, 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 no nos vamos a quedar atrás, pero queremos también la presencialidad que es muy enriquecedora. Sí, forma parte de lo que es la Feria Franca, como hablaba, de esta integración y de potenciarse, que realmente es un espacio que si bien viene trabajando hace mucho tiempo y que ya tiene su lugar y demás, todavía necesita quizás de un apoyo más comunitario, parece, ¿no? Y un impulso para que crezca y tenga también frutos en otros sentidos como Feria, mejorar su estética, mejorar algunas cuestiones que todos queremos en la Feria, pero que llevan su tiempo y este del trabajo en grupo que, bueno, tiene sus dines y diretes que hay que ir como acomodándose y escuchándose y llevándolo adelante con el tiempo que requiere cada cosa y no apurando todos los temas y todas las cuestiones al ritmo de lo que uno quisiera hacer y no se puede a veces, hay que, bueno, somos mujeres nosotras y tenemos una potencia, pero queremos que vengan artesanos, ¿eh? No, no, no es que estamos en contra, queremos que se acerquen, pero bueno, vamos de a poco. Trece minutos, faltan para las once y nos trasladamos a ese mercado de artesanías y tejidos de Aligüen porque aquí están parte de su equipo, ¿no? Sus artesanas. ¿Qué hacen chicas ustedes respectivamente? Julia, Andrea, están en el estudio de Ventana Andina y nos van a contar de sus producciones. Yo trabajo con la lana, pero con una técnica que es un no tejido, que se llama fieltro artesanal, es decir que la lana en vez de hilarla y tejerla, aburrirla, yo la apelmazo, es decir, las fibras se esquila la oveja, las fibras yo las intercalo, armo un colchoncito para ser más claro y con agua y jabón y fricción eso se, las fibras se contraen y genera una tela, un paño y con eso hago de todo. Hablamos de sombreros, de ponchos, carteras, pantuflas, es decir, puede ser un trabajo en plano o en volumen. Yo trabajo con una técnica que es mágica porque te permite hacer lo que quieras, por supuesto, conociendo el recurso técnico, cómo trabajarlo y bueno, y es en realidad lo más importante que es una materia prima que la tenemos acá. De hecho, yo trabajo con lana de la Patagonia. Es maravilloso, así que a veces voy a la esquila en Cusamen o a la cooperativa de Majin, es decir, como que he estado investigando, me he puesto en contacto con gente de Inca, así que es un material que abunda mucho acá y bueno, y en realidad voy a hacer una aclaración. Yo trabajo con el fieltro y también hay otra, pero tendría que haberla mencionado ya, y Wenu es otra artesana que es de Puyen, que trabaja también con el fieltro de una manera maravillosa y también, como yo, hace de todo y una particularidad que tiene que es unas lámparas increíbles. Lámparas de fieltro. Claro, porque lo otro es más conocido, un sombrero, una pantufla, pero ella trabaja con unas lámparas increíbles. Así que Wenu Cresta, vamos a ver, el nombre y apellido trabaja de una manera fantástica. Así que somos dos artesanas que estamos trabajando con el fieltro. ¿Y André? Yo soy ceramista, también somos dos ceramistas, una María Canteros de Puyen y yo acá del Bolsón. Básicamente yo trabajo con algunas arcillas de acá de la zona, que voy recopilando y juntando y buscando también distintas características, y arcillas de otras canteras porque tienen justamente distintas propiedades y sirven para distintos productos. Y bueno, nada, laburo mucho con el tema de, estoy haciendo toda una serie de trabajos que tienen que ver con la vegetación y las aves de acá de la zona. Y bueno, buscando en la cerámica, trabajo a partir de moldes, pero después el molde, la pieza sería su base, lo que sería el molde, pero a partir de ahí voy trabajando, digamos, una forma escultórica con la pieza y con el color y con el diseño de esas formas. Yo siempre invito a que vayan a ver, no necesariamente a comprar, porque realmente no es porque sean mis piezas o las de Julia o las de María. Hay una producción muy rica y muy linda. Hemos encontrado artesanos que tienen realmente productos de muy linda calidad, de muy buena calidad, muy creativos, con diseños que realmente revalorizan a un punto muy alto lo que es la artesanía. Entonces, pasar por Aligüen a chusmear, mirar, probarse, realmente es un placer, más allá de que vayan a comprar. De una, de una. Bien, así puede ser la cosa. Es una experiencia. Una experiencia. Aligüen es una experiencia. La tenemos, anoten, ¿eh? El próximo. Ahí tenemos el eslogan, ¿eh? Directamente para lanzarlo. Bueno, fueron, son conscientes entonces que fueron parte de esta, por un lado, de lo que se llama la economía circular y también de esta tendencia, afortunadamente, de volver a regional, de que no solamente en la producción de alimentos, que es algo así fundamental y lo cual se está de a poco, reforzando aquí en nuestra comarca, sino justamente lo que tiene que ver con otra producción. Bueno, están en esto, claramente, ¿no? Y yo creo que la gente que visita el Bolsón viene a buscar esas cosas. Es decir, entre la artesanía, la cosmética natural, la alimentación. Es decir, hay todo, me parece, entramos dentro de un grupo, una movida y que la gente lo busca y lo valora y le gusta. Y dicen que en otros lugares no lo encuentran. Entonces, bueno, me parece que está bárbaro ir potenciándolo y acompañándonos entre todos. Está muy bueno. Bueno, chicas, recordemos la dirección de Aligüen y estos horarios que por ahora están vigentes, no sé si depende ahí previo o no al aniversario también, que cumplen ahora en noviembre. ¿Cómo sigue este fin de año para ustedes? Y mira, actualmente estamos abriendo de 11 a 15 horas, con idea de extenderlo de 10 a 4 o 5 de la tarde, a partir de noviembre, diciembre, sí, vamos a ver cómo festejamos a fines de noviembre este año que cumplimos. Y nos pueden contactar por nuestro Instagram, o sea, si alguno no podría en ese horario, puede hacernos consultas por este medio que es aligüen-artesanía-tejidos. Sí, y te falto decir que estamos en la Feria Franca, en Noneli, no sé la altura exacta de Noneli. Frente al Vía Bariloche. Frente al Vía Bariloche. Sí, detrás de la biblioteca. Detrás de la biblioteca. Pero es en la Feria Franca, y la Calle Oneli. Excelente, entonces, gracias miles por haber venido, ha sido un placer recibirlas aquí en el estudio. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, Raquel. Es linda, divertida. Y salimos en cámara bastante bien. ¿Han visto? Les mostramos, para que no piensen que son hermanos. Está aprobada. Bueno, la verdad, bellísimas Julia Rossi y Andrea Martínez de Aligüen, artesanías y tejidos que ya mismo pueden ir y visitar a partir de las 11 de la mañana. Y nos mantenemos aquí en contacto para cualquier novedad. Volvemos. Y sobre todo para festejar, fin de noviembre. Gracias. Qué lindo juegan los sinos. ¡Gracias!